Bien, muy buenos días. Gracias al doctor Ramírez por sus palabras y gracias a ustedes por estar aquí en la mañana. Ustedes están asistiendo a uno de nuestros auditorios, este piso que es el piso 7. Saludos, doctor Aristi. Este piso donde ustedes están es el piso docente, después cuando terminemos lo pueden recorrer. Aquí tenemos 100 camas para residentes, aquí está la residencia médica, aquí está la cafetería, aquí está la biblioteca y las aulas. Esta es una de las tantas aulas, tenemos aquí en este piso 12 aulas, pero esto se repite mucho más grande en el clínico quirúrgico, el doble de esto realmente. Pero esto es solamente para la materno infantil. Y el clínico quirúrgico sí es para ya toda la ciudad sanitaria. Pero de todas maneras estamos usando este piso porque a aquel todavía le falta algo más para terminarlo. Miren, este es un tema complejo, es un tema complejo. Porque, rememorando mis años de profesor de neuroanatomía, yo siempre encontré que la médula espinal es una, es por decirlo así, una estructura del sistema nervioso difícil. Y la razón es una razón morfológica. La médula espinal apenas tiene, en muchos de nosotros, la anchura del dedo meñique. Y por ahí tienen que pasar una enorme cantidad de haces, de fascículos, etc. Y de cómo la médula se comunica con el cerebro, bueno, con el cerebro, con el bulbo, con el puente, con el pedúnculo, con el mesencefalo, con el tálamo, y finalmente con la corteza cerebral. Y las vías van y vienen. Bueno, ¿cuál es la razón de abusar de usted en la mañana de hoy, hablando de neuroanatomía y de conceptos de la médula espinal? La razón es esta. He aprendido, gracias a Dios, después de 60 años de ejercicio profesional, sin que me calculen la edad, he aprendido que el neurocirujano o el neurólogo que no sabe de neuroanatomía, no sabe de nada. No sabe de nada. Esta es la base de nuestra profesión. Esta es la base de la especialidad que nosotros tenemos. Entonces, de eso se trata. Que, como ustedes ven, en el preámbulo, en el preámbulo, esto es lo que yo digo. Es esencial conocer la anatomía medular. Y sobre todo, porque tenemos colegas que no son de nuestra especialidad, que hacen cirugía en la columna vertebral. Entonces, a mí me hubiera encantado, hoy, en el día de hoy, que la sociedad de ortopedia estuviera aquí con nosotros también. Afortunadamente, los neurocirujanos que hacen columna y médula, tienen esa especialidad. Y esta es la base de la especialidad. Entonces, yo voy a repetir conceptos que ustedes saben, y voy a agregar algunos otros. En cuanto al trauma, no hay ninguna duda de que es un problema actualmente, el trauma medular, el trauma de la columna vertebral. Y ese punto 3 en el preámbulo, que el diagnóstico zonal es el primer paso realmente para que uno tome decisiones cuando uno está en la emergencia o cuando tiene un caso electivo. Aquí está la médula. Es un órgano difícil, muy difícil, porque es tan pequeño que nosotros no logramos entenderlo totalmente. Hay una ciencia nueva, y no voy a dar esa charla hoy, que se llama neurobiotaxis. Neurobiotaxis. La neurobiotaxis es la ciencia que nos enseña a nosotros, los que hacemos ciencias neurológicas. Nos enseña y nos muestra cómo se desarrolló el cerebro, pero también cómo se desarrolló la médula. Obviamente, la primera célula que se forma después de la piel, la primera es la que va a formar el cerebro. Pero a medida que pasan las semanas, el embrión entonces empieza a decantarse para formar la médula. Y la ciencia que estudia eso se llama neurobiotaxis. Sabemos mucho de esa ciencia hoy día porque se descubrió un pez primitivo que se llama anfioxus. Anfioxus termina O-U-S. Anfioxus con X. Y se pudo demostrar perfectamente bien cómo es que el sistema nervioso y sobre todo la médula, cómo se va formando y por qué la médula se forma detrás, exactamente detrás del vulvo. Y ustedes van a ver en el curso de esta, porque son 20 minutos los que voy a hablar, la importancia que tiene el de conocer no solamente la embriología, sino conocer cómo se formó la médula y por qué es un órgano tan importante para nosotros. Y en nuestra clínica diaria, lo que nosotros hacemos, bueno, tomamos los reflejos, si tiene Babinski, vemos dónde están los dermatomas, y ahí nos detenemos. Pero la médula es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Bueno, ahí la tienen. Ahí están los segmentos de la médula. Hay dos cosas importantes. No tengo un pointer aquí, pero bueno. Hay dos segmentos importantes. Que la médula se ensancha, se ensancha desde C3 y se ensancha a ese nivel, porque la médula tiene que recibir los impulsos propios sectivos y los no susceptivos de nuestros brazos, pero también de nuestra cara. Y por eso es que es importante ese ensanchamiento que va de C3 a D2. La médula entonces se vuelve otra vez a ponerse más delgada hasta llegar al segmento lumbar, que realmente comienza en C4. Y eso tiene una razón fundamental. Es una razón fundamental porque el sistema nervioso simpático realmente ahí es donde está. Es el tema que vamos a ver. Ahora, cuando nos hacemos la pregunta ¿De por qué la médula termina en L2? Se descubrió que termina en L2 porque el crecimiento de las neuronas medulares es lento y el crecimiento de las vértebras es muy rápido. Entonces las vértebras van dejando atrás a la médula. Pero la médula entonces sigue creciendo, sigue creciendo a través del filum terminal que son dos, no uno. Son dos. Uno que termina en el sacro y otro que termina en el coxis. Bien, aquí viene entonces la primera, vamos a decir, la primera orejita para los neurocirujanos. Cuando estamos frente a un tumor de la cola de caballo, de la cola de caballo, que por cierto, se descubrió en ese pez es la razón de por qué la médula espinal a partir de L2 no tiene pia madre. No tiene pia madre. Solamente lo cubre la dura madre. Y por eso es que le llamamos la cola de caballo. Bueno, para uno diferenciar en la cirugía con el microscopio, uno está esperando un tumor de la cola de caballo, cómo uno diferencia la raíz nerviosa de la cola de caballo del filum terminado. Y solamente hay una respuesta, moverla, no. Porque se mueve, el filum se mueve. Bueno, aquí no está Wanne, pero los cirujanos, los neuropediátricos, los neurocirujanos pediátricos, saben muy bien que la única manera de diferenciar una raíz nerviosa del filum es porque el filum terminal siempre tiene una arteria o una vena. Los nervios no. Ningún nervio tiene arteria ni vena en la cola de caballo. Entonces, esas son las cosas que los neurocirujanos vamos entendiendo a medida que vamos estudiando este órgano. La médula se nutre y qué lástima que solamente se nutre de las arterias espinales que son ramas de las arterias vertebrales. Entonces, hay dos arterias nada más, la espinal anterior y la espinal posterior. Ah, aquí viene el A. pero en el segmento D9 la médula entonces se nutre de las arterias intercostales. Aquí viene entonces la segunda lección para nosotros para no cometer errores en cirugía. Si estamos operando en el segmento D9, por Dios, tenemos que proteger la arteria de Adán Kevich porque si no la protegemos el paciente despierta con una paraplegia. Entonces, de eso se trata, de que uno va conociendo la anatomía de la médula para proteger al paciente y ser cada día un poco más competente cuando estamos dentro de la médula. El otro tema de la médula es por qué la médula deja un espacio entre ella y la dura madre. Y volvemos otra vez, es que crece muy lento y eso lo sabemos por embriología. Entonces, deja ese espacio entre ella y la dura madre. Pero en el desarrollo de nosotros la médula entonces se ancla lateralmente a través de los ligamentos dentados. Ustedes dirán, ¿y qué importancia tiene eso? Sí la tiene. Porque el ligamento dentado es el que divide la médula anterior de la médula posterior. ¿Cuántos centímetros hay entre un ligamento dentado y otro? Dos centímetros. Ustedes dirán, ¿y qué importancia tiene eso? Se los voy a decir. Porque en los viejos residentes de neurocirugía como yo nos enseñaron a tratar por corte del as espinotalámico, lo vamos a ver ahora en un minuto, los pacientes con cáncer terminal de útero, de intestino para quitarle el dolor. Y lo hicimos durante años, más todavía. Quedó diseñado, yo lo tengo por ahí todavía como un objeto de museo, lo que se llamó el cuchillo de maquisoc. El cuchillo de maquisoc es un cuchillo especial, angulado, que cuando usted entra en el cordón lateral de la médula, no llega a la sustancia gris. Usted hace el corte, y cuando hace el corte en la sala de operaciones, usted está cortando nada más el as espinotalámico. Y el paciente queda de un lado, ¿verdad? Queda totalmente anestesiado. Pero, ¿qué ocurre? Cuando hacemos los cortes de cada lado, entonces, el paciente tiene lo que se llama en aquella época el síndrome de ondina. el síndrome de ondina es el síndrome en la mitología de aquella diosa que no podía despertar y no podía respirar. Y eso le ocurre a los pacientes. En vista de eso, entonces, hacíamos cortes muy arriba, siete, cinco, seis, siete segmentos muy arriba en la médula torácica y más abajo para que el paciente pudiera tener por lo menos un hemidiafragma. Entonces, toda esa historia de la anatomía de la médula, a medida que uno va entrando en esta profesión, lo va a impresionar. Y nos hacemos preguntas, nos hacemos preguntas. Una pregunta, por ejemplo, ¿por qué es que el tumor del cáncer pulmonar y el de ovario y el de próstata y el de las mamas, ¿por qué la metástasis va a la médula? ¿cuál es la razón? La razón es anatómica, anatómica, y es que el gradiente de las venas que drenan la médula es muy bajo, sumamente bajo. Entonces, la vena cao inferior envía las células metastásicas al canal medular. Pero si uno no lo sabe, entonces uno no puede realmente comprender el porqué de la cantidad de metástasis que nosotros vemos en el canal medular. Y eso explica perfectamente bien la razón por la cual las metástasis en el canal medular son extramedulares, no intramedulares. Podría ocurrir, no sé, quizá yo debo haber visto uno o dos en toda mi vida, pero las metástasis, todas las metástasis que yo he operado en el canal medular son extramedulares y esa es la razón. Bueno, visto eso, ahí ustedes tienen la médula, este órgano lo vamos a ver rápidamente, miren la estructura de la médula, en el medio esa H famosa, ¿verdad? digo famosa porque ahí es donde nacen todas las neuronas y la médula se comporta de la siguiente manera, ella recibe los impulsos de los receptores sensoriales de todo el cuerpo, repito, de todo el cuerpo. Esos receptores sensoriales tienen nombre y apellido, nombre y apellido, lo que ustedes conocieron en la escuela de medicina, los receptores de Mechel, los receptores de Meissner, el receptor de Bater y Pacini, el receptor de Ruffini, el receptor de Krauss, que por cierto, Krauss fue también el mismo neuroanatomista que describió el quinto ventrículo, que es el que está al final en el cono medular, la médula y se ensancha llena de líquidos cefalorraquídeos y es lo que llamamos el quinto ventrículo de Krauss. Entonces, esos receptores son, y aquí yo quiero ser muy específico, la primera neurona que entra a la médula, que entra por la vía posterior, por la parte sensitiva de la médula que es su porción posterior. Pero la médula, la médula, entonces, es un gran centro neurológico. una vez la médula recibe las neuronas, ella empieza a mandar informaciones hacia arriba, que son las llamadas vías aferentes, y entonces, las otras vías, que vamos a hablar un minuto de eso también, las otras vías que la médula tiene son las eferentes, las que vienen, oigan bien, de todas las vías eferentes que llegan a la médula, solamente una, una sola, llega del cerebro, las otras le llegan de los núcleos rojos, le llegan de los núcleos vestibulares, del vulvo, o sea, solamente la única conexión motora que la médula tiene nace en la cintilla motora. Y ustedes se preguntarán, pero, pero, ¿qué significa eso? muchas cosas, lo primero es que solamente son 25 mil células, llamadas las células de Betz, 25 mil células, pero a medida que ese as eferente, que es el as córtico espinal, empieza a bajar hacia la médula, él se va haciendo cada vez más grueso, y se va colocando de una manera tan especial, tan especial, y eso nos explica muchos síntomas, síndromes en la médula, se va colocando de una manera tan especial, que él se divide en una parte interna y parte externa, pasa a través del globo pálido, el núcleo caudado, entonces siempre va en lateral bajando hasta que él llega al bulbo, y en el bulbo entonces él se decusa, esa es la razón que todos sabemos, una lesión aquí, la miplegia es del otro lado, ah, pero ese es el 80% de las fibras, de las, de las piramidal, que por cierto, fue descrito en 1851, o sea, tenemos muchos años hablando de la piramidal, y hay una piramidal directo, directo, que sus fibras simplemente no se detienen en el bulbo y siguen hacia la médula, pero la médula es un órgano tan importante que cuando llega a la zona gris, al H de la médula, entonces él se decusa y pasa al otro lado, lo que quiero decir con esto es que los dos ases piramidales, los dos se decusan, Turk, T-U-R-C-K, fue quien describió la piramidal directo, bueno, que de nuevo sabemos, lo que de nuevo sabemos es que la cintilla motora, la cintilla motora no es exclusiva de la función motora, está también en el lóbulo parietal, en la primera circunvolución parietal, ahí hay células también, que simplemente son células llamadas internunciales que se comunican con la cintilla motora, quiere decir que el viejo concepto de que solamente el as piramidal nacía en la cintilla motora no es verdad, o sea, nace también, parte de él nace también en el lóbulo parietal, bien, bueno, ahí la tienen, lo interesante de esto es verla ahora en un corte transversal, bueno, esa es nuestra médula, que es lo que más nos llama la atención, la sustancia gris, gris, porque ahí nacen las segundas neuronas que la médula va a utilizar para comunicarse con el vulvo, con los núcleos rojos, con el lóbulo parietal, y ahí están los aces de la médula, obviamente la parte posterior de la médula, que es la que nosotros vemos en cirugía, que es esta, esta parte, es la parte sensitiva, y la parte sensitiva de la médula tiene cosas muy interesantes, muy interesantes, lo primero es que las fibras sensitivas de la médula no entran a tontas y a locas, no, no, ellas entran por un espacio especial de la médula, que se llama la hendidura del izahuer, que es esta, la hendidura del izahuer, no la confundan con la comisura anterior del izahuer, que es esta, la que une las dos partes grises de la médula, ellas entran ahí, la fibra sensitiva, y tiene un comportamiento extraño, sumamente extraño, porque esta sustancia gris de la médula tiene tiene cosas increíbles, cuando las fibras sensitivas entran, inmediatamente ellas encuentran en la punta del hasta posterior, aquí, en esta punta, ellos encuentran lo que llamamos el primer filtro de la médula, que es la sustancia gelatinosa de Rolando, ustedes dirán, ¿qué significa eso? Es un filtro, y es un filtro que tiene mucho que ver con la fisiología de la médula, en la sustancia gelatinosa de Rolando, ocurren cosas que antes no sabíamos, que ahora sabemos, voy a mencionar una, si usted tiene un dolor en el muslo derecho y le dan masaje, el dolor desaparece, desaparece porque en la sustancia gelatinosa de Rolando, las fibras del dolor rápido, que ustedes recuerdan en neuroanatomía que son las fibras delta, las fibras de dolor rápido, son bloqueadas por las fibras que llevan toda la información, sobre todo depresión táctil, etcétera, ¿por qué? por dos ases que tenemos aquí, que lo vimos anteriormente, los llamados ases de Gol y de Burdac que están aquí, dos ases interesantes, interesantes, porque estos dos ases, a pesar de que ocupan una gran parte de la sustancia blanca de la médula, sin embargo, sin embargo, déjame si vuelvo, vuelvo atrás, sin embargo, estos son los ases de Gol y Burdac, Burdac es el exterior y Gol es este, sin embargo, este as, que también le llamamos el fascículo gracil, lo gracilis, y este le llamamos el cuneiforme, sin embargo, este as solamente lleva, trae impulsos de la región sacra, nada más, o sea, que toda la parte entonces de tacto, de dolor, de temperatura, frío, calor, etcétera, realmente está manejado realmente por el as de Burdac, que es el as más, que está situado más lateralmente. Vamos a hacer ahí. Bien, volviendo a la sustancia gris, es interesante, interesante, por esto, la primera neurona que les llega, nace en el ganglio espinal, y todos los impulsos nuestros, ¿no?, llegan a la médula posterior, y entonces la sustancia gris recibe la primera neurona, y de ahí, entonces comienzan las neuronas aferentes, que van a ir, que van a ir hacia arriba. Es interesante, que la médula en la parte, en la parte gris, tiene algunos elementos que en cirugía nosotros debemos, debemos recordar. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Aquí está. En la parte gris de la médula, nosotros tenemos entonces, aquí está la sustancia gelatinosa de Rolando, a medida que entramos en el hasta posterior, que es el hasta sensitivo de la médula, tenemos el núcleo propio, que es este, y luego tenemos el núcleo dorsal, y luego tenemos otro núcleo muy pequeñito, que se llama el núcleo lateral. Ustedes dirán, ¿qué significa esto? Esto es lo que significa que esos núcleos están especializados para llevar todas las sensaciones que nos llegan de los músculos, de las articulaciones y las sensaciones viscerales. Entonces, la médula maneja todo lo que tiene que ver en nuestro cuerpo, más los impulsos externos, lo maneja a través de las astas posteriores de la sustancia gris. En cuanto a la parte anterior de la médula, la médula es la médula motora, que es esta que tenemos aquí. En la médula motora hay cosas que nos llaman la atención. Nos llaman la atención que las neuronas que nacen en el asta anterior de la médula, no todas se dirigen hacia abajo. No, la médula tiene, y eso lo sabemos ahora, neuronas que van vienen, neuronas que salen de la médula cervical, bajan a la pica, y vuelven y suben otra vez. Son las neuronas internunciales que van conectando a la médula dentro de sí mismo. Entonces, esta sustancia gris nos llama la atención por cosas que no sabíamos. Por ejemplo, no sabíamos que en el asta anterior existen las llamadas neuronas de Renshaw. Uno dice, bueno, ¿qué significa eso? Lo que significa es que hay neuronas que son verdaderos filtros, y la neurona de Renshaw es las neuronas pequeñas que equilibran la extensión y la flexión de la médula, aunque la médula también tiene su forma propia de manejarse. Ahí están las sustancias gelatinosas de Rolando, ahí está el núcleo propio, el núcleo dorsal y el núcleo intermedio lateral. Este núcleo que le llamamos ahora intermedio lateral es lo que ustedes conocieron en la escuela de medicina como la columna de Clark. Esa es la columna de Clark. Y sabemos que juegan un papel fundamental en recibir los impulsos propios sectivos como los impulsos viscerales. Juegan un papel sumamente importante. En cuanto a estos números que ustedes ven aquí, estos números, esto fue uno de los grandes descubrimientos de los neuroanatomistas. Eso es lo que se llaman las columnas de Rexel terminado en D con X Rexel Rexel describe a la médula en láminas y sabemos hoy día que las neuronas en la médula terminan muy específicamente en las diez láminas de Rexel está por número sabemos que en el hasta posterior hay seis sabemos que en el cordón hay dos y dos en el hasta anterior de la médula y hoy así es como nosotros nos manejamos en la anatomía de la sustancia gris para saber exactamente qué función tiene cada neurona que llega que nace en la médula en cuanto al hasta anterior el hasta anterior de la médula que es puramente motora tiene puede recibir ahí en el hasta anterior puede recibir sustancias o virus muy tóxicos ahí es donde llega el virus del polio al hasta anterior pero igualmente la toxina botulínica donde tiene donde tiene su acción en el hasta anterior de la médula y esa es la razón por la cual esos pacientes entran en contracciones como en el caso del tétanos lo que pasa con el tétanos ahí es donde el virus hace su efecto en el hasta anterior y aquí tienen ustedes ya las vías las vías ascendentes las vías ascendentes simplemente son las esteroceptivas ya nosotros no le llamamos con este nombre ya le tenemos otro nombre le llamamos las vías que son vamos a decir estimuladas por los mecanos receptores los quimios receptores los nocis receptores etc lo que si es cierto es que no importa qué vía está en la médula la médula maneja tres neuronas la que nace del ganglospinal en este caso la que luego va de los cordones posteriores y cruzan al otro lado y llegan entonces al tálamo y a la corteza cerebral el tálamo ahora sabemos cosas que antes no sabíamos antes creíamos que estas vías las vías sensitivas que ahí están que son las vías dolorosas tacto discriminativo el dolor sordo temperatura presión propriocepción etc antes creíamos que estas vías llegaban solamente al núcleo ventral posterior lateral del tálamo sabemos que no las vías sensitivas se detienen en el tálamo pero llegan al pulvinar llegan también al núcleo ventral lateral o sea que no es solamente el ventral posterior lateral donde llegan las vías sensitivas y de ahí finalmente ellas se van hacia la corteza parietal sin embargo cuando las vías sensitivas van subiendo y cruzan ya bulbo puente pedúnculo mesencefalo etc ellas entonces cambian de nombre y en neuroanatomía le llamamos el lemnisco interno así es como le llamamos en neuroanatomía ahora es interesante que el tálamo ya no tiene solamente su núcleo ventral posterior lateral es el único que recibe vías sensitivas ahora sabemos que no que otras partes del tálamo reciben estas vías y ahí está la recapitulación las vías ascendentes ahí están espino talámico que es la vía del dolor el espino talámico anterior lo dividimos en dos aunque sabemos que sus fibras van juntas las dos y esta vía tiene una función importante que antes no conocíamos y que ahora la sabemos se llama la teoría de la compuerta la vía espino talámico anterior puede bloquearse cuando tenemos dolor ella sola se bloquea se llama la 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 teoría de la compuerta no sabemos por qué ocurre no lo sabemos pero si sabemos que un dolor agudo de una inyección por ejemplo uno lo puede esa vía la puede bloquear y no tener dolor en el momento en el momento de la inyección y después tenemos el el as de gol lo conocemos lleva la vibración y la discriminación y luego el burdak que es el más lateral en el cordón posterior de la médula que lleva toda la sensibilidad muscular etcétera y esa llega con todas con todas sus vías aferentes llega al lóbulo parietal las motoras y aquí se repite exactamente lo mismo son tres neuronas una en vez de venir del ganglio espinal hacia adentro la primera viene de la corteza cerebral ahí lo tienen el as cortico espinal cruzado y el as piramidal directo el directo que es el as de Turk y esta es una vía que ya expliqué hace unos minutos la vía motora por excelencia sin embargo la otra vía que nos llega nos llega muchísimo más abajo la retículo espinal esa vía está en la sustancia reticular ascendente quiere decir que nace no solamente en el pedúnculo nace también en el puente y en el bulbo esa es la vía que facilita por decirlo así el que nosotros movamos coordinadamente nuestros miembros por lo tanto es un verdadero filtro del del as cortico espinal la vía tecto espinal es la que tiene que ver con los movimientos postulares de nosotros con la posición con los reflejos con la dilatación popular esa vía tectal como ustedes ven nace también en el tallo cerebral lo que quiere decir que de las vías descendentes solamente una sale del cerebro las demás están todas en el el rubro espinal que fue descrito por Von Von Monaco esta vía nace en los núcleos rojos ustedes saben por qué le llaman núcleos rojos porque cuando hicieron los primeros estudios anatómicos en cadáveres esos núcleos aparecían de color rojo por la cantidad de hierro que tienen por eso se le llaman núcleos rojos y el arrubro espinal que se depusa en el bulbo en un área que los neurocirujanos conocemos muy bien que es el área de Forel esa vía es la que activa los flexores e inhibe los extensores porque nosotros los seres humanos estamos generalmente en flexión ustedes están sentados ahora están los brazos en flexión miren a a doctora Costa tiene la rodilla en flexión ese es el rubro espinal que está actuando o sea la parte flexora de nosotros nuestra posición en flexor la hace el as rubro espinal de Bob Monaco pero el vestíbulo espinal que nace también en el tallo cerebral es al revés activa la extensión de los músculos que es el vestíbulo espinal entonces él hace un equilibrio este as que nace en el núcleo de Deiter el bulbo hace un equilibrio entre la flexión y la extensión de los de nosotros los seres humanos el olivo espinal no sabemos si existe o no algunos anatomistas dicen que sí ahora sabemos que hay dos nuevos ases el as interticio espinal que nace en la zona en la zona periacueductal alrededor del acueducto y el as solitario espinal es el que recibe una gran cantidad de impulsos de los núcleos del quinto del séptimo del noveno y del décimo par y todo eso mi querido colega es en la médula recordar que el córtico espinal nace en el área tres, uno y dos del lóbulo parietal ya lo había dicho sabemos donde él donde él se entrecruza y sabemos que existen fascículos intersegmentarios cortos ascendentes y descendentes esto tiene esto tiene una importancia capital en la neurología clínica el conocer esta parte de los fascículos intersegmentarios aquí están las tablas de comparación de la médula la pueden fotografiar si quieren yo no la voy a leer completa pero esta es la comparación de los detalles estructurales de la región de la médula espinal fíjense por ejemplo solamente para mencionar algo que la sustancia blanca en la región sacra lo que hay es una pequeña cantidad que es la que va a formar el fascículo cuneiforme entonces con esta lámina uno entiende perfectamente bien cuál es la estructura interna de la médula no voy a insistir porque ya he dicho algo sobre eso y en clínica aquí están lo que nosotros vamos a ver normalmente o sea cómo la médula se comporta cuando está lesionada ahí está el síndrome de sección medular completa medular anterior medular central el brown secar la siringomielia la poliomielitis la esclerosis lateral amiotrófica y ahí se muestra esquemáticamente las lesiones en la médula y por tanto conociendo la anatomía de ella nosotros podemos entonces hacer el diagnóstico de los grandes síndromes medulares lo vamos a revisar muy rápidamente el choque espinal por ejemplo es un daño severo en accidentes vehiculares impactos proyectiles etcétera hay una parálisis fláxida y sensorial por debajo de la lesión con hipotensión importante y que dura a 30 días en los años que yo hice mucha neurocirugía traumática lo primero que yo examinaba en los pacientes masculinos y en las mujeres también era el priapismo es un signo ominoso signo muy malo usted tiene un paciente masculino con un choque espinal y usted le ve el pene y el pene está enormemente dilatado un signo muy ominoso muy ominoso generalmente son pacientes que no se recuperan entonces usted tiene un valor pronóstico conocer exactamente la o la lesión simpática lo que ocurre en el choque aquí tenemos el brown secar ustedes lo conocen bien en estos pacientes que se lamentan fracturas con luxación tiene la parálisis espástica de un lado tiene una banda ipsilateral de anestesia nos llama la atención del mismo lo sabe el doctor paliza que tuvo un bronce car y pérdida pérdida de contralateral de la temperatura y del dolor el síndrome ustedes lo conocen bien y se lo explican perfectamente cuando hay una sección completa por debajo de la lesión la parálisis es espástica bilateral con el signo de Babinski hay ausencia de los reflejos abdominales sensibilidad táctil temperatura y dolor y vibración están ausentes y el paciente no tiene control efinteriano esto es lo peor que le puede pasar a un ser humano cuando tiene una sección completa de la médula cuando el síndrome medular anterior este lo vemos más en fractura con dislocación con dislocación vertebral hay parálisis espástica y pérdida de la sensibilidad termoalgésica sin embargo esos pacientes con un síndrome medular anterior lo que tienen están preservados su sensibilidad está preservada y eso nos hace el diagnóstico inmediatamente que estamos en presencia de un síndrome medular anterior síndrome por extensión hay también parálisis bilateral sin embargo hay una preservación de los haces de la región de la región sacra y una sensibilidad ausente menos en la región sacra esos son los pacientes que tienen el síndrome medular central finalmente el asia que lo manejamos todo esto simplemente lo que tiene es un valor pronóstico de lo que vamos a encontrar A cuando hay pérdida de por debajo de la lesión B el asia B pérdida incompleta de sensibilidad en función motora C función completa 3 sobre 5 en el 50% de los músculos el asia D función motora incompleta más del 50% de los músculos por encima de 3 sobre 5 y el asia E que función completamente normal esto no sirve de pronóstico la conclusión es esta el único objetivo de haber hablado un poco de anatomía y de y de la médula espinal es hacerle ver una y otra vez que la médula es altamente compleja altamente compleja la médula recibe una envía una gran cantidad de información al al vulvo al puente al pedúnculo al mesencefalo al diencefalo y finalmente al cerebro envía tanta información tanta información que si ustedes ahora trataran y eso yo lo he dicho muchas veces de hacerse cosquilla no van a poder porque la médula lo impide la médula impide que ustedes se hagan cosquilla pero si el que está al lado le hace cosquilla ustedes la sienten lo que quiere decir que la médula entonces nos protege de nuestros propios impulsos internos nos protege pero la médula sabe en todo momento que está sucediendo en cada uno de nuestros órganos y los envía al cerebro porque el único órgano el único órgano del ser humano ni el hígado ni el riñón ni los pulmones ni los intestinos el único órgano que sabe quiénes somos el cerebro y lo sabe todo el tiempo y quien le informa al cerebro es la médula la médula está constantemente enviando información por las vías aferentes para que el cerebro sepa dónde estamos y qué hacemos tú te estás pasando la mano por los párpados ya el cerebro lo supo antes de que tú lo hicieras o sea hoy sabemos que los movimientos que vamos a hacer que la médula es la primera que envía el mandato que es lo que llama la metacognición ya el cerebro lo sabía antes de que tú te pasaras los dedos por los ojos entonces la médula es un órgano complejo interesante todavía nos falta por conocer muchas cosas de la médula y debemos conocerla porque la manejamos todos los días el tratamiento quirúrgico de las lesiones traumáticas de la médula la debemos sonificar por nivel para poder dar el tratamiento adecuado como dije al principio pienso que con todo respeto de nuestros colegas de ortopedia pero pienso que la médula debe ser manejada por los especialistas de ciencias neurológicas aunque los utilicemos a ellos pero realmente lo que sabemos en detalle del sistema nervioso como un complejo integral es la gente que ha hecho ciencias neurológicas no hemos podido avanzar todavía en el tratamiento de las células madres ya yo había dado una conferencia sobre esto pero hay avance entre la interfase persona computadora ahora es posible a través de la computadora y ya se hizo conectar el cerebro de nosotros con una computadora para poder mover miembros paralizados inclusive a distancia hay un experimento famoso se llama el proyecto Aurora que ocurrió en la universidad de Virginia de Carolina del Norte donde le enseñaron a un mono a una mona conectada a una a una computadora conectada esa computadora con otra computadora en Tokio que la mona podía mover la pierna de la mona que estaba en Tokio a través de la computadora esa interfase computadora persona o computadora cerebro parece que es promisoria pero igualmente ya se está usando el exoesqueleto no hay ninguna duda de que ese es uno de los de los grandes avances sobre todo en el tratamiento de las lesiones medulares permanentes muy bien bueno pues nada he querido hacer esta pequeña introspección yo sé que muchos de ustedes saben mucho más anatomía que yo pero yo lo veo ya desde otro punto de vista de que la médula es un órgano que hay que respetar y hay que conocerlo muy bien para usted operar en ese órgano tan pequeño muchísimas gracias 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 gracias